Como un accidente catastrófico Comprenderemos nuestra mentira Comprenderemos nuestra mentira Antes miraremos todo Como quien mira Una biblioteca de santos Una biblioteca de santos Seguimos un poco, un poco lastimados Tomados de la mano Seguimos un poco, un poco lastimados Tomados de la mano Todo el día amenazando con llover Otro feriado aburrido De ciencia ficción Todo el día amenazando con llover Otro feriado aburrido De ciencia ficción Seguimos un poco, un poco lastimados Tomados de la mano Seguimos un poco, un poco lastimados Seguimos un poco, un poco lastimados Entonces elegimos esos formatos pequeños Más tipo EP Para poder difundir lo que hacemos En el medio de todo eso También sos psicólogo social Y tenés ahí la carnadura O por lo menos podés ver estas comisuras Que por momentos se nota mucho Por otro momento como que la vamos piloteando Hay una idea de que nos ha dejado Todo esto que nos va a dejar Van a pasar 30 años y se van a seguir Haciendo documentales, libros Obras de teatro, películas O también estamos en esa transparencia Yo quisiera creer que es líquido Pero a veces tan sólido Que no nos deja atravesar Digo por lo de las muertes comunes Por lo de la pandemia Y porque sé que caminás la calle Y sabés, ¿no? Hay gente durmiendo en los cajeros Sí Lo que hablábamos de No sabemos en dónde termina el precio de los alimentos 60 pesos un bondi Y a la vez uno se pregunta Mirá si se me rompe el auto, los dientes Digamos Toda esa angustia Hoy, ¿qué lectura nos ayudás a hacer? Yo digo Soy un pesimista Como a Lomofat Soy un pesimista esperanzado Sé que estamos mal Y que van a venir cosas peores La pandemia aparentemente afloja Y en todo el mundo empieza a haber cierto oxígeno Los casos bajaron a un nivel por debajo del mínimo Ya no hay tantas muertes Las vacunas de alguna u otra manera ayudaron Pero lo que Como criatura humana Vivimos, vivenciamos Durante estos casi dos años de pandemia De encierro Sobre todo ese primer año de encierro Tan fuerte Yo creo que se empieza a ver A partir de ahora Y acá puntualmente En nuestra tierra En Neuquén Y en el resto de las provincias Yo calculo Lo veníamos hablando Que de acá a unos meses Lo vamos a ver fuertemente El aumento de ingresos A los servicios de salud mental El aumento de suicidios El aumento de trastornos ligados A lo cotidiano Porque toda esa vida cotidiana Esa rutina que se interrumpió Y es encontrarnos En un adentro Sin un afuera Con toda esa incertidumbre Esa angustia existencial Que nos cayó de repente Aparentemente pudimos Surfearla Pudimos atravesarlo Pero no salimos indemnes de eso Salimos muy lastimados Muy golpeados Y yo creo que se van a empezar a ver Es más Si vos lees Algunas publicaciones De Europa De otros lugares Ya vas viendo Como el índice De ingresados En servicios de salud mental De nuevos trastornos Y de complicaciones Ligadas a la pandemia Se están viendo En un aumento tremendo Acá No se habla mucho Pero La tasa El índice de suicidios Entre adolescentes Y personas De 35 o 40 años Es enorme Entonces ¿Qué tema el suicidio? Porque Cuesta encontrar data La data que hay También es como que Se restringe A veces se ve De un punto de vista Medio morboso Porque yo creo que también Yo imagino que un profesional Que labura con esos temas La salud También no es que eso Lo puede publicar En un Instagram Alegremente Digamos Pero también Hay como una mirada Sobre todo Por la Calculo que habrá Una vergüenza Para denunciarlo Habrá No sé qué Sí Y se Como Los protocolos Indican Como esta Digo No comunicar No tanto No informar tanto También Hay como un cierto Miedo instalado A lo que le llaman Las réplicas ¿No? Cuando en una comunidad En un entorno pequeño Sucede un suicidio El miedo es que Al correrse la voz Al informarse Haya réplicas ¿No? Otros u otras Compañeros Amigos Vínculos Cercanos A esa persona Imiten Esa acción ¿No? Entonces Es como muy Complejo Lo que sucede En el campo Del suicidio Lo que hay que hacer Es Volver al territorio Volver a ocupar Las calles Volver a ocupar Los barrios Con actividades ¿No? Digo ¿Cómo Reconstruir El entramado Vincular Social Comunitario Bueno Y es con cultura Es con deporte Es con volver A los espacios Públicos Volver a Reencontrarnos Con vínculos Más saludables Digo Desde ahí Me parece que Pensando en acciones En gestión política En acciones Políticas De políticas Públicas Ahí es donde Se tiene que apostar Fuerte Más allá De toda la cuestión Económica Que nos atraviesa Como decías vos Que es un bondi 60 pesos El kilo de pan No sé a cuánto Se fue No sé a cuánto Sí, sí, sí La idea es que no pase Los 500 ¿Viste? De acá a dos meses Pero bueno Digo Entonces Toda esa Angustia De lo económico Estamos hablando Estamos hablando De nada Se fue todo Al carajo Los niños Del ruedo Han envejecido bien Una escarcha Que si la pisas Te hará Tampalear Una leve Sembra en el suelo De los pájaros Almanza Y aunque solo Ver los combios Cuando empiezo A recordar La canción Quebrada Es real Como valijas Rotas Nos movemos Para allá Más instinto Que ser De esas A la hora De avanzar Tristezada Aliente Pasa Lo siguiente Y ya Dos minutos El ruido Al envejecido bien Unas Carcha Que si la pisas Para Arrambalear Una leve Sombra En el suelo De los pájaros Al pasar Y aunque solo Ver los combios Cuando empiezo A recordar La canción Quebrada Es real Como valijas Rotas Nos movemos Para allá Más instinto Que certezas A la hora De avanzar Viste esa valiente Pasa Lo siguiente Y ya Que cuando veo Fuego Que cuando veo Fuego Que cuando veo Fuego La nata Es una opción Fuego Fuego Gracias por ver el video.